ha cambiado mucho los síntomas sí sí ya no es a mí me dio ya desde el año pasado pero este ya como lo vienen manejando ahorita este realmente la enfermedad digo ya es variante pero ya estado mutando el virus ya está como que los síntomas son más diferentes y perdura más cuando se te quita supuestamente ya todavía tiene las secuelas a mi hija le dio también también y le ya le duró casi un mes yo creo que ahorita todos tenemos un conocido y quien no lo tenga pues no vive en este planeta en este planeta porque ya no digamos del mundo el planeta el planeta no es que indudablemente la pandemia nos afecta donde en todas las formas sí claro este nada más en empleo sino en la escuela saber los niños no terminan de entrar a la clase de por sí el año pasado fue así como intermitente no que presencial y luego virtual y ahorita de plano no pueden regresar a la escuela y va para largo tengo entendido que el 17 al 23 todavía se alarga el semáforo el semáforo amarillo semáforo amarillo que más bien está tirando a naranja sí sí es verdad es verdad por pronto el sector educativo la secundaria de educación en quintana rosa determinó que hasta finales de mes por lo pronto van a continuar en línea si todos los niveles y niveles educativos pero también es verdad claudia que ha afectado también el proceso electoral no definitivamente o sea si el año pasado se se vio poca afluencia en las caminatas de los candidatos yo creo que ahorita ya la gente lo va a pensar creo que la gente está consciente porque ya los casos cercanos ya están más palpables no sea digo ya antes así como que hay el primo de un amigo ahorita ya es mi primo primo o mi hija mi hija no que ya ya han estado cerca de la enfermedad no tú consideras que la pandemia también influyó el día de las elecciones que la gente nunca vota por eso yo creo que sí la gente entre que es apática y luego de que hay tanta gente que tiene miedo de contagiarse porque igual los servicios médicos no están al mismo nivel de que tengo como el presidente no a enfermo es un presidente con vaporropia y su medallita no su estampita escapulario escapulario estampita no perdón ya fuera de chiste realmente los los niveles de atención médica no son los mismos no sabes puesto varían darían varían de acorde a las posibilidades económicas digamos así porque el sector salud no es lo mismo que el privado claro las atenciones son muy diferentes claro ahora qué tanto puede beneficiar o afectar si ya tenemos la experiencia del año pasado conforme con respecto a las elecciones y este va a afectar yo creo que se va a ver más marcos se va a ver más marcado la poca afluencia que van a yo considero que este proceso electoral porque la como ya va ya mucho la enfermedad ya que es lo que teníamos platicando ya mucho las secuelas son peores no sé ya te tiramos casi más de 20 días y ya la gente lo piensa como que para ir a remodiliarse a una caminata o un proceso electoral que no llegan dos tres personas llegan mucha gente y mucha gente sigue sin usar cubrebocas mucha gente sigue sin tener las medidas no que son básicas que ya es nuestro la nueva normalidad que ya es normal que es normal que la parte como bien nosotros estamos a metro y medio y todavía estamos respetando eso claro el protocolo el protocolo de la distancia y todo pero en esta ocasión claudia va a haber más candidatos si hay más candidatos eso sí va a haber más candidatos más campaña el gobernador dura 60 días el de los diputados 45 días y si como bien dices la pandemia que llevaban para dos años ya en marzo dos años ya también cumpleaños ya también cumpleaños y no vemos visos de un final cuando todo parece que va a terminar aparece otra otra nueva u otra variante otra variante como que muta va mutando va mutando se habla que estamos en la cuarta ola si quinta error de que el gobernador que todavía no se siente ni nada pero es lo que tengo ese más por amarillo pero más bien tirada naranja pero bueno estamos en cancún tú sabes muy bien qué no se va a ver bien que digan nada pues vamos a cerrar fronteras que no podemos cerrar fronteras está de acuerdo porque bueno aquí salen las mayores divisas del país no o sea no no se puede pero tampoco como como ciudadanos por no nos cuidamos la mayoría no se cuida hay los candidatos tienen que hacer de ver de qué manera si quieren mucha afluencia en sus en sus manifestaciones que tengan en sus caminatas que seguridad le da los a las personas que van a acompañarlos seguramente los partidos políticos tendrán que buscar nuevos métodos de cómo hacer llegar a los ciudadanos sus propuestas lo que por qué quieren ser representantes del pueblo porque lo que no se vale poner en riesgo a claro la costa de lograr el poder no sí sí de por sí ya los ciudadanos están expuestos nada más el simple hecho salir a trabajar porque antes te decían ahí te enfermaste porque andabas en la fiesta ahorita ya no está enferma porque andabas en la que te enfermaste porque saliste a trabajar tienes uno no tiene que comer uno tiene que usar transporte todo eso sea y luego si no si el ciudadano no está consciente y luego los que prestan los servicios no están conscientes bueno sea pasa lo que está pasando en este momento yo creo que ahí sí le van a pensar muy bien los candidatos de qué manera o sea nos llega la información que ellos quieren que nosotros tengamos como receptores es importante igual aprovechar todo lo que son las redes sociales no o sea habiendo tantas formas de cómo comunicarse debieran aprovechar la hora y no el contacto y evitar el contacto directo de manera lo máximo sea sea no tener contacto más que lo indispensable lo indispensable y hacer llegar a los ciudadanos de cualquier vía menos la personal sus propuestas vamos a ver cómo nos convence cómo comencen al electorado ya estamos a nada del inicio de las campañas estamos estamos enero febrero marzo se definen quiénes son y en abril arrancan con todo con todo el bombardeo publicitario claro veremos cómo tienen tiempo de pensarlo no de qué manera si tienen que tomar en cuenta claudio lo que pasó el año pasado como como accionaron su campaña estamos viviendo lo mismo en esta época no varió nada la pandemia y está ahí sigue hay que buscar ser más más pensarle más buscar cómo llegarle a la gente seguramente tienen que hacerlo así sea que de lo contrario yo confío que así se van a permear entre la sociedad sus propuestas de campaña y por lo pronto seguir cuidándonos a ser exacto que sí corón cuidándonos como bien dices este seguimos en semáforo morillo y hay más ya muchas aplicaron las segunda dosis van por el refuerzo van por el refuerzo en el sector educativo por cierto y luego ya viene a finales 25 más o menos ya viene para los mayores de 40 años a los cuarentones como nosotros ya ya estamos esperando ya tenemos medio siglo ya casi soy Claudia Espinosa Sergio Masté nos vemos a la próxima síganos en nuestras redes sociales vemos que qué pasa con todo esto y digo sí ya en mi familia ya hay cierto y no tiene un conocido que así que la familia de lo que hay veces